Y como decía, vamos a estar hablando con Hernán Hernán, ¿cómo le va? Federico le habla de Rosario Bórteris ¿Cómo andás, che? ¿Cómo va, che? Todo bien Un gustazo, loquito Che, bueno, decíamos, Árbol es una banda de pogo, ¿no? Culto pogo Se te apagó el micrófono, me parece Sí O nunca estuvo prendido Ahí te escucho, ahí te escucho perfecto No, estoy renegando con este zoom ahí que habilita, que no habilita Tranqui, tranqui, tranqui Che, decíamos que es cultura Sí, es una banda de pogo, es una banda 100% de pogo Seguramente, seguramente Y después de 20 años, porque ya 20, casi 21, 22 ¿Cómo se sienten ustedes arriba del escenario y cómo lo ven al público? Digo, va cambiando todo Yo me acuerdo en un momento haberlos visto Y mucha juventud, mucho hijo con padre Era mucho de familia Sí, la verdad que está lindo porque Como decís vos, hace capaz 15 años Eran padres con hijos Son hijos con padres Sí Me gusta eso, me gusta Es como que se renueva, pero la verdad que está bueno Siempre tenemos la misma anécdota de cuando Hace 3 años hicimos Vorteris, casualmente En 2019, acá en Buenos Aires Y... Seba, el bajista, preguntó en un momento Levante la mano a los que vienen por primera vez Y era como la mitad de la gente Así que la verdad que fue alucinante Seguramente Seguramente Che, bueno Se vienen presentando un nuevo single Y recién hablábamos con él Y acá, entre nosotros Y nos sorprendía el tema del nombre ¿Anticipa algo? ¿Quiere decir algo para ustedes? ¿Qué significado le brindan a ese mensaje? Porque también lo hicieron los babasónicos ¿Viste? Todo el mundo se asustó en un momento No, no, no No, es una historia de amor Bah, no es una historia de amor en realidad Sino... De desamor ¿Qué te pasa cuando, bueno, se terminó? Y bueno, listo, ya está Tenés que dar vuelta a la página Y cómo hacer para seguir adelante Y cada uno por su lado Y crecer Y aceptar Y ya Y... Como que apela para ese lado Pero no, no, no se asusten Tranquilo Tranquilo, nos quedamos tranquilos Estamos recién sacando un disco No, no, no No es buen momento para decir Goodbye, adiós Seguramente Después de tantos años ¿Cómo siguen trabajando entre ustedes El tema de la composición? ¿Se fue cambiando eso? ¿Se juntan en la sala y lo hacen todos juntos? ¿Cómo es el laburo después de muchos años? Y la verdad que nos acostumbramos un poco A laburar en Ráfagas Porque Pablito, el cantante Está viviendo en México hace como 10 años Sí Entonces pasa Bueno, 2017 Que decidimos volver a reactivar el proyecto Que hemos estado unos años Ahí con un parate Y... Cada vez que él viene Hacemos como toda una maratón Lo exprimimos como una naranja Y después si no nos acostumbramos A laburar a la distancia Por ahí surge algún proyecto De... O un programa de radio Alguien que nos pide una cortina Sí De hecho, de paso les paso al chivo Hacemos muy buenas cortinas Pero no nos agarrar Lo vamos a tener en cuenta Vamos a pedir algún descuento Cuando está programado Que Pablo ande por acá Porque él visita a la familia Y bueno, de paso Hacemos como giras Y todo lo que se pueda hacer Sí Y estamos juntos Pero cuando él está ya Y surgen cosas Nos acostumbramos ya Viste WeTransfer va WeTransfer viene Y está bueno También es como otra forma Viste De encargar el laburo Seguro Hoy vos sabés que me tocó A la mañana hacer una entrevista También No acá en la radio Sino para grabarla Con un arbolito Y decíamos eso Ustedes también 22 No me acuerdo 22, 23 años Ellos 25 Digo Te tenés que acostumbrar A un montón de tecnologías Que no existían en su momento Este WeTransfer Spotify Un montón de cosas Que vos decís Loco Nos tenemos que ir Allornando a todo Siempre Sí Cuando mirás para atrás Es alucinante Viste Porque decís Hace 25 años Me acuerdo que estaba El menemismo acá Y estaban los teléfonos públicos Con la tarjetita esa Viste Que duraba 25 llamadas Y después tenías que comprar otra Que era un gran avance Porque antes era con monedas Y ahora Estamos haciendo esta nota Nosotros viéndonos las caripelas A 300 kilómetros Y si queremos A la otra punta del mundo También se puede hacer Pero también bueno Como que nos fue Atravesando a todos En todos los aspectos de la vida Y por qué no en la música Nosotros ahora estamos Sacando este material Con una agregadora Digital No estamos ahora Con el formato Clásico de discográfica Y También nos adaptamos a eso Viste Que es Por un lado Te da más libertad Por otro lado Tenés que hacer más laburo Sí Tenés que encargar más De las piezas De promo Y pensar esto Y fijarte Y meterte En la web De la plataforma Y gestionar Pero qué sé yo La verdad está buena Es como Como que le encontramos El gustito a eso Y árbol también Siempre tuvo un espíritu Muy de Hágalo usted mismo ¿No? Sí Sí, totalmente Se vienen con un nuevo material Este single tienen presentando Pero después va a venir algo más completo En primer lugar Pensar en qué diferencias tienen O qué diferencias ven ustedes Comparado con su carrera ¿Qué tiene esto de nuevo Para ustedes? Como para arrancar ahí con lo común Son canciones Hay muchos arreglos de voces Y bueno Y somos nosotros Tocando más o menos En los mismos roles de siempre Pero Lo que puede tener de novedoso Como hubo Digamos Lo compusimos Lo terminamos de comprar Y lo empezamos a grabar De hecho grabamos las bases En febrero del 2020 Sí Y después bueno Cuando vino la pandemia Que nos quedamos medio frizados Empezamos a sacar otro material Como para ir esperando Viste que el disco salga En un momento un poco más alegre Y sobre todo Que se pueda tocar en vivo Sí Y estuvimos entretenidos Sacamos un par de cosas Bastante interesantes Sacamos cuatro singles Siempre con featureings Viste Con artistas amigos Tres son reversiones De temas nuestros Uno es una versión De una banda mexicana Que nos hicimos Amiga En nuestros viajes a México Después durante El peor momento de la pandemia Estábamos metidos en las casas Haciendo unas rarezas Para las redes También de reversiones Que por ahí Tincho Lobatero Armaba un esqueleto Tiraba una idea Y nos lo íbamos pasando Y cada uno Grababa una parte Y se filmaba Y nada Todo una locura Y bueno Un poco Como pasó tanto tiempo Nos pusimos a experimentar bastante Hay como Como algunos juegos Viste De Cosas raras con el audio Pudimos meter mano Hacer algunos Algunos efectos Algunos filtros Distorsionar cosas Me parece que está bueno eso Y después por lo demás Bueno La idea es que sea un disco Bien arbolero Con cosas muy arriba Cosas muy fiasteras Y también cosas más voladoras Cosas más tiernas Como Goodbye Adiós Bueno Que sea un viaje Viste Que vos apretes play Y que te lleve por Lugares muy distintos Seguro ¿Cómo estás? Acá Elvio te saluda Volviendo a esto De Goodbye Adiós Y que antes Fede Hablaba de la composición Por ahí en la música Notamos que siempre El amor y el desamor Están presentes ¿Es así? ¿Fluye más a la hora De componer Cuando está esa pena? O eso por curar Sanar O lo que sea Y sí porque No sé Como a cada uno Le pasa Yo por lo general Cuando me pongo A veces es un poco Intuitivo Es como que la data Baja Viste Y cuando estás Atravesado Por momentos así Y sí Baja más intensa Y por ahí es más fácil Que cobre forma Es algo que a todos Nos pasa Viste Enamorarnos Desenamorarnos Enamorarnos Y que no nos No nos den bola Que es como Uno de los motivos De componer más Este Y sí Este tema Lo hizo Pablito La letra Y lo que tuvo también Este disco Es que Hubo un poco más De composición grupal En la música También Este Pero sí Viste Pablo digamos Como que tiene Como un talento Y una sensibilidad Para Para encarar los temas Del desamor Cada uno por ahí Tiene Como una onda distinta Para escribir letras Y como ¿Cómo hacen para Para abordarlo El resto de la banda? Uno trae acá Una letra Al corazón En un papel Y después El resto Para El resto de la banda Acoplarse Y acomodar eso Hacerlo música ¿Cómo es eso? Mire Lo podemos hacer nosotros Porque estamos Juntos Hace un montón de años Confiamos Entre nosotros Entonces Yo sé que si traigo una canción Mis compañeros van a tratar De aportar lo suyo Para que la canción Este lo mejor Que se pueda Desde el sonido Desde lo que cada uno Lo interpreta A veces tiramos ideas Y modificamos un montón De cosas Este También Todos los años De laburar con Santa Olalla Nos abrió también Como el canal Viste La ventanita De producir Este Es difícil Autoproducirse Pero como somos Cuatro cabezones Viste Que Somos cabrones Y todos tiramos ideas Y discutimos Eso también ayuda Viste A llegar a buen puerto Seguro Hernán ¿Se sigue sintiendo Esos nervios Al subir al escenario Después de tanto tiempo? Sí Un poco Sí Siempre Ahora hicimos justo Una gira por Paraguay Que fue muy divertida Fueron cinco shows Y está bueno Porque Estamos como muy afilados Ahora Hubo algunos festivalitos Después hubo muchos shows En escenarios más chicos Y sí La verdad es que siempre Cuando estoy al momento Es Es algo que nos gusta Tanto hacer Viste Que Que sí Se aceleran las pulsaciones Y la otra que me surge es Me ha tocado ver Algunos documentales En los que ha aparecido Que sea rock Me parece Que habían aparecido Ustedes también Ahí viene al principio De la banda En donde se mostraban Algunas imágenes Del camarín Y eran Esa juventud Esa fachatez Que tenían En ese momento Se utilizaban Me acuerdo Utilizaban algunas Algunas ropas Iguales cada uno Me acuerdo En ese momento Tienen cábalas En ese momento ¿Cómo es la previa Que hay ahí adentro? Porque el público Muchas veces No puede ingresar O la mayoría De la vez No puede ingresar Pero se interesa Lo que hay adentro Y después por ahí No es tan Tan raro Lo que hay ahí adentro No, la verdad No, la verdad No es muy raro Es El ritual así Fijo Que tenemos Hace muchos años Es Cuando ya estamos Por subir a tocar Hacemos como un scrum Viste Así como Nos abrazamos A veces Nosotros cuatro solos A veces por ahí Metemos a Alguien más O algún músico invitado Que sea amigo De hace muchos años O alguien Nos esté dando una mano Y ese es un poco La cábala El ritual No, no tanto de cábala Más como Como el ritual Viste Para Para armar ahí Viste la comunión Y bueno Y subir más energizados Seguro 3 de septiembre Volterich Buenos Aires ¿Con qué se va a encontrar El público? Un show Seguramente festivo Como siempre Pero que Es mostrar varios temas Del disco nuevo Por ahora No lo llamaríamos Presentación oficial Del disco Pero sí Bueno, obviamente Va a haber varios temas En el aire Va a estar justo saliendo El segundo single El viernes Dos Y el sábado Tres De septiembre Es el show Después de eso Hacemos unos showsitos Por algunos Por Río Cuarto Por Córdoba Los dos fines de semana Siguiente Se nos dio toda una seguidilla Por shows Por acá Por el Gran Buenos Aires Que no quiero ir Spoileando Está bien Eso se meten en la página Seguramente En Instagram Exacto Y bueno La idea Para octubre Probablemente Estamos viendo De hacer alguna cosa Más por Latinoamérica Y seguramente Le hinchamos las bolas A Pablito Para que vuelva De nuevo de México Y ahí vamos a seguir Tenemos ahí Como una tratativa Para Uruguay Y bueno Vamos a ver Que pasa ahí Acá A ver si ustedes Molestan al promotor local Y nos vamos para Rosario En nuestra casa Vortex y Rosario Si estás escuchando Ya sabemos quién es Está invitado Árbol acá Para presentar Seguramente en ese momento Con mucho más material Para más presentación Digo Y es la idea Sí, seguramente Seguramente Hernán Agradecerte este tiempo Sábado 3 de septiembre En Vortex y Buenos Aires Vamos a estar seguramente Cubriendo el show allá Así que te mando Un gran abrazo Y bueno Quedamos a disposición Siempre Espectacular, loco Un abrazo grande Para allá Y dale Esperemos vernos pronto Seguramente Un saludo A todos los que están mirando Si no es allá Va a ser allá También acá va a ser Así que antes Fin de año En Rosario seguro Vamos en eso Un gran abrazo Cuídate Abrazo